Lo más probable es que si estás viendo este guía, ya hayas decidido que es hora de actualizar lo que sea que tengas en la muñeca. Ya sea un reloj estándar o un reloj inteligente antiguo. Independientemente de la categoría en la que te encuentres, la lista de factores que querrás considerar antes de decidir cuál es el mejor reloj inteligente para comprar es larga. Por eso, te ayudaremos a entenderlos. ¿Qué buscar en un reloj inteligente? Compatibilidad. Los relojes Apple solo funcionan con iPhone, mientras que los dispositivos Wear OS funcionan bien tanto en iOS como en Android. Los relojes inteligentes fabricados por Samsung, Garmin, Fitbit y otros también son compatibles con Android e iOS, pero deberás instalar una aplicación complementaria. El sistema operativo del reloj inteligente también dictará el tipo y la calidad de aplicaciones en el reloj a las que tendrás acceso. Sin embargo, muchos de estos no son útiles, lo que hace que este factor sea bastante menor en el gran esquema de las cosas. Precio. Los mejores relojes inteligentes generalmente cuestan entre 300 y 400 dólares, en comparación con relojes inteligentes económicos, que cuestan entre 100 y 250 dólares. Estos dispositivos más caros tienen funciones avanzadas de comunicación, música y fitness. También suelen incluir ventajas como seguimiento GPS integrado, almacenamiento de música y NFC, que los dispositivos económicos generalmente no tienen. Algunas compañías fabrican relojes deportivos especializados. Estos pueden costar fácilmente más de 500 dólares, y solo los recomendaríamos si en tu caso eres un atleta serio. Los relojes inteligentes de lujo de marcas como Tech Howard y Hublot también pueden alcanzar precios altísimos. Estos dispositivos pueden costar más de 1000 dólares, y por lo general, paga poco más que una marca y una selección innecesaria exótica de materiales de construcción. Duración de la batería. La duración de la batería sigue siendo una de las mayores quejas sobre los relojes inteligentes, pero últimamente hay esperanza. Puedes esperar dos días completos de carga en el caso del Apple Watch, y la mayoría de los dispositivos Wear OS. Por otra parte, los relojes que usan el procesador Snapdragon Wear 3100 admiten modos de batería extendidos que prometen hasta 5 días con carga. Si estás dispuesto a apagar la mayoría de las funciones inteligentes, además de mostrar el ahora, Los procesadores Wear 4100 y 4100 Plus de próxima generación de Snapdragon se anunciaron en 2020, pero solo un pequeño puñado de dispositivos, algunos de los cuales aún no están disponibles, lo está usando hasta ahora. Otros modelos pueden durar de 5 a 7 días, pero generalmente tienen menos funciones y pantallas de menor calidad. Mientras tanto, algunos relojes deportivos pueden durar semanas con una sola carga. Algunos relojes inteligentes ahora también admiten una carga más rápida. Por ejemplo, Apple promete que la serie 7 puede pasar de 0 a 80% de energía en solo 45 minutos y cargarse por completo en 75 minutos. El OnePlus Watch es aún más rápido. Se enciende de 0 a 43% en solo 10 minutos. Comunicación. Cualquier reloj inteligente que valga la pena considerar envía alertas de llamadas, mensajes de texto y aplicaciones a tu muñeca. Las alertas de llamadas y mensajes de texto se explican por sí mismas, pero se significan mucho para ti considera un reloj con LTE. Son más caros que sus contrapartes solo con Wi-Fi, pero la conectividad de datos permite que los relojes inteligentes acepten y reciban llamadas. Llegan lo mismo con los mensajes de texto, sin tener el teléfono cerca. En lo que respecta a las alertas de aplicaciones, enviarlas a tu muñeca te permitirá mirar hacia abajo a la esfera del reloj y ver si es absolutamente necesario revisar tu teléfono en este momento. Seguimiento del estado físico. El seguimiento de la actividad es una de las principales razones por las que las personas recurren a los relojes inteligentes. Un reloj de uso múltiple debería funcionar como un rastreador de actividad física, registrando tus pasos, calorías y entrenamiento. Y la mayoría de los dispositivos portátiles de hoy en día también tienen un monitor de frecuencia cardíaca. Las características de fitness de muchos relojes inteligentes incluyen GPS integrado, que es útil para rastrear la distancia para carreras y paseos en bicicleta. Los nadadores querrán algo resistente al agua y afortunadamente la mayoría de los dispositivos de usos múltiples ahora pueden soportar al menos una inmersión en la piscina. Algunos relojes inteligentes de compañías como Garmin están más enfocados en el estado físico que otros y tienden a ofrecer funciones más avanzadas como el seguimiento de la variación del ritmo cardíaco, la estimación del tiempo de recuperación, los mapas integrados y más. El seguimiento de la salud en relojes inteligentes también ha experimentado avances a lo largo de los años. Tanto los dispositivos Apple como Fitbit pueden estimar los niveles de oxígeno en la sangre y medir el SG. Pero cuanto más asequible sea el reloj inteligente, menos probable es que tenga este tipo de funciones de seguimiento de la salud. Si recopilar este tipo de datos es importante para ti, tendrás que pagar por el privilegio. Música Tu reloj no solo puede realizar un seguimiento de tus carreras matutinas, sino también reproducir música mientras haces ejercicios. Muchos relojes inteligentes te permiten guardar tu música localmente, para que puedas conectar auriculares inalámbricos y escuchar canciones sin llevar tu teléfono. Los que no tienen almacenamiento integrado para la música suelen tener controles de música en el reloj, por lo que puedes controlar la reproducción sin sacar tu teléfono. Y si tu teléfono tiene LTE, no requieres del ahorro local. Podrás transmitir música directamente desde el reloj a tus auriculares emparejados. Pantallas siempre encendidas La mayoría de los relojes inteligentes emblemáticos de hoy en día tienen una pantalla siempre encendida. Algunos la tienen activada de forma predeterminada, mientras que otros te permiten habilitarla a través de configuraciones modificadas. Esta característica inteligente te permite mirar tu reloj para verificar la hora y cualquier otra información que hayas configurado para que se muestre en tu esfera, sin levantar la muñeca. Sin duda, esto afectará la duración de la batería de tu dispositivo, pero afortunadamente la mayoría de los modos siempre encendidos atenúan el brillo de la pantalla para que no funcione al máximo innecesariamente. Los dispositivos más baratos no tendrán esta característica. En cambio, sus pantallas se apagarán automáticamente para conservar la vida útil de la batería y tendrán que revisar intencionalmente tu reloj para encender la pantalla nuevamente. NFC Muchos relojes inteligentes tienen NFC, lo que te permitirá pagar cosas sin tu billetera, después de guardar la información de tu tarjeta de crédito o débito. Puedes acercar tu reloj inteligente a un lector NFC para pagar la taza de café de camino a casa después de correr. Ten en cuenta que los diferentes relojes usan diferentes sistemas de pagos. Los relojes Apple usan Apple Pay. Los dispositivos Wear OS usan Google Pay. Los dispositivos Samsung usan Samsung Pay, etc. Apple Pay es uno de los sistemas de pago NFC más populares, con soporte para múltiples bancos y tarjetas de crédito en 72 países diferentes, mientras que Samsung y Google Pay funcionan en menos regiones. También es importante tener en cuenta que el soporte de pago NFC varía según el dispositivo, como para los sistemas de Samsung y Google. El mejor en general, sin duda, Apple Watch. El Apple Watch se ha convertido en uno de los mejores dispositivos portátiles del mercado desde su debut en 2015. Es el mejor reloj inteligente para usuarios de iPhone, y no te juzgaríamos por cambiar a un iPhone solo para poder usar un Apple Watch. El último modelo Apple Watch serie 8 tiene sólidas funciones de seguimiento del estado físico, que cumplirán las expectativas en cuanto a las necesidades, tanto de los principiantes como de los atletas serios. También detecta si has estado en un accidente automovilístico, puede realizar pruebas de ESG y mide los niveles de oxígeno en la sangre. Además, este reloj inteligente de Apple ofrece NFC, almacenamiento de música integrada y muchas aplicaciones útiles, así como una variedad de formas de responder los mensajes. No hay muchas diferencias entre la serie 8 y la serie 7 anterior. El diseño prácticamente no ha cambiado. Mejor presupuesto. Fitbit Versa 2. Dejar 400 dólares en un reloj inteligente no es factible para todos, por lo que recomendamos el Fitbit Versa 2 como la mejor opción de 200 dólares. Es nuestro smartwatch económico favorito porque ofrece un montón de características a un precio excelente. Obtiene todos estos elementos esenciales. Las sólidas capacidades de seguimiento del ejercicio de Fitbit, incluida la detección automática del entrenamiento, el seguimiento del sueño. La resistencia al agua, el GPS conectado, el seguimiento del oxígeno en la sangre y una batería de 6 días. También es compatible con Fitbit Pay usando NFC y tiene Amazon Alexa incorporado para comandos de voz. Si bien el Versa 2 generalmente cuesta 150 dólares, lo hemos visto en tan solo 100. Los Samsung, lo mejor para usuarios de Android. El Samsung Galaxy Watch 5. Es posible que el Samsung no haya traído muchas actualizaciones en la última versión de su popular Galaxy Watch. Pero eso no significa que el Watch 5 no siga siendo el mejor reloj inteligente para los usuarios de Android. Las mejoras como una pantalla más duradera y una curvadura refinada no suenan emocionantes, pero hacen que el Watch 5 sea más resistente y confiable. Además, el Galaxy Watch ofrece el seguimiento de salud y estado físico más completo en Wear OS. Y la compañía agregó una función de entrenamiento del sueño este año que está destinada a guiarlo hacia un mejor descanso. Si no te importan los relojes de gran tamaño, considera el Galaxy Watch 5 Pro. Es más caro a 450 dólares, pero viene con una caja de titanio más grande de 45 milímetros, una pantalla más duradera y una batería más grande. Aunque Samsung comercializa este reloj inteligente con Android como un dispositivo orientado al aire libre, es mejor pensar en él como un gran reloj que dura más que el modelo estándar. Tiene todas las mismas características que la versión de 40 milímetros, excepto que admite el formato de ruta GPX, para entrenamientos de modo que puede obtener indicaciones paso a paso mientras camina o anda en bicicleta. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Hasta pronto.